Miren, Toñito, que padre Toñito ¿Dónde está tu abuelito? Mira a tu abuelito, abuelito ¿Cómo estás? ¿Se parece a ti? Todos dicen que se parece a ti Mira, ese se parece a mi papá Toñito Ah, es que ya pues ya Ojo verde Ojo azul, cual verde, ojo azul Mira, tu abuelito No, 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 no No, que no te de miedo Leticia Leticia Ven para que veas cómo quedó acá Tano, Tano Mira el Tano, cómo está tan hermoso ¿Qué voy yo, mi Tano? Ay, qué hermoso La Lola, Rocky, digo Rambo, ven Ven Ya empezaron las chicharras Toda madre Ay, qué bonita mi perrita Qué bonita Qué bonita No te pongas celoso Tú, Tano Mira el Tano, cómo creció Ah Que andan a todas Qué chuladas Todos los arbolitos que sembramos Lo único que vamos a dejar En el planeta Era bien verde Así lo quería ver Lo único que vamos a dejar Puros de esos son de viveros regionales Estos arbolones Y estos van para la casa también Lo único que vamos a dejar En este planeta Son todos estos árboles Que hemos sembrado Que van a durar como 300, 400 años Así que siembren árboles Siembren árboles Con cuidado, vente Para que veas para acá Que vean cómo quedó acá Matón Pues estoy aquí para la fogata Para el gallardo, obviamente Me voy a perder el veranito, pero Marcela Ya los viste ¿Qué es eso? Me hubiera toda madre Quedó aquí, hombre ¿Eh? ¿Cómo le echamos ganas? Para hacer el amor donde sea Donde sea Comedor aquí para estar con la raza Como un sport bar La alacena Que no se ha utilizado Ahorita les voy a decir ¿De quién es la alacena? Párate aquí Párate aquí Aquí Mira ¡Guau! Me lo regalaron todos ¿Eh? No vayan a pensar que yo los maté Me lo regalaron Yo a mí no gusto matar animales Trofeillos ahí leves Vamos que la raza me lo regala Cuartito aquí de los lamentos Está todo cerradito Porque no queremos fallas Diego Marcela Mi papá ¿Cómo es papá? Mamalón Tiene una vistona acá a las montañas Matona Matona El jefe ¿Cuántos picos les cuentas ahí? ¿Cuántos picos les cuentas ahí? Pues el mayor es el que sale de arriba Muy a toda madre Muy a gusto ya Pandela Está pegado con musco ahí Sí Ahí están los borregos Los berberiscos Alberquita Y Voy a extrañar mucho Este Pino Mi hermana Leticia Muy chulada la tarde La tarde A toda madre ¿Cómo estás bebé? ¿Todo bien? Estos son unos manzanos Están brotando bien bonitos los manzanos A ver si aguantan el calor El olivo Una delicia Andar descalzo aquí Para agarrar la energía de la tarde La tierra Las patas de chango De mono araña Pero rosas Rosas Siempre rosas Las partes nobles también rosas No hay de otra Montañonas Allá ¿Vieron qué chuladas las montañas? Mucho bonito Buenos amigos Es un amigo de mi papá El Juanito Usted ve la cámara Usted ve la cámara Ahí está Le dice Papá todavía estoy vivo Pues ya Ya hazme las últimas Dicen que yo soy el buki Dicen que soy el buki El buki Dicen Oye Puencho ¿Qué te has hecho? Pues ya Todavía Ya no te he visto por acá Oye Hasta que me traen Qué bueno Que andamos Me gustó Me gustó En serio Papá acá del rancho Miren los marranillos Ahí va Ahí va ¿Se quiere saludar mi papá otra vez? Ahí está todavía ¿Qué ha habido? ¡Ah! ¡Está bueno! ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo haciendo? Pues aquí Vamos a comer Déjame ver por los mar Los marranillos Mira ¿Qué pasó? ¡Hala madre! El marranal Mira Chiquititi Chiquititi Con mamá ¿Le llevo ese ponchito o qué? Este Este ya va a tener crías No Es que los marranos Esos Esos Se hacen y se hacen y se hacen y se hacen Miren Chiquititi ¡Ey! ¿Dónde anda? Mira Tan cuervada de los marranillos Mi hermana Leti Que ya se retiró del alcohol De los estupefacientes Ahí la va a tallar para que La sigan Ya no anda En los malos pasos En los malos pasos Mira esta Mira esta Ahorita agarra un chiquillo de esos pero Se te lanzan La mamá Mira qué bonito está este caballo Qué bonitos animales Qué bonitos animales Qué pasó Qué pasó borreguitas De nombre Como para un audio de Tik Tok No Ese Hermosos Están los pinches caballos Mira No me lo acerques Porque hay unos que son bien bravos Tienen una mordidona ¡Ay! ¿Qué tenés? Ese ya está a punto ¿Qué escucho, bebé? A ver Aquí está ¿Qué? ¿Qué? ¿Andas con tus bebés? ¿Cuándo chismes de señal? Así No, no, no O sea Dice que ella es como ranchera Está con ganas que te juntes así Con gente así ¿Por qué? Pues gente más sencilla Más tranquila No andan criticando Atrapa a uno tú Alcánzalo y atrápalo Tú atrápalo Atrapa a uno Para llevarle uno a Ponchito Para que veas la marrana Como se te avienta con madre No, hombre Y todo Vamos a atrapar un pinche Embarrar el cabo Aquí Mira, aquí tiene sus echaderas A ver O es porque se muerden con madre Muerden los chiquitillos No, los grandes Me tienen todos los caminos Tú me regalaste uno una vez ¿Te acuerdas? No, yo Yo los marranos vietnamitas Ahí yo tenía antes Pero no Si hacen plaga Y no te la acabas Y te destruyen todo el jardín Y todo Todo Hay unos bien chiquititos Ahí vamos A lo mejor dile al señor No, hombre No, no, no El marranal Para que quieras marranos Ya tenemos con Con los que andan ahí Esto es porque se los comen Yo creo Creo que ni se los comen Porque estos tantos marranos Se hacen más y más Qué bonitos están los caballos Me voy a traer un caballo Y dar una vuelta de repente Bien bonito Y va a tomar la vuelta de repente Y va a tomar la vuelta de repente